Claro que sé lo que es el bullying, señor director. Muy bien. Pues su hija está siendo víctima de eso. Y es que con esa forma, llamémosle peculiar, que tiene la niña en su forma de vestir. Es blanco de las burlas de todos sus compañeros. Se lo he dicho. Parece engendro de Satanás con esa indumentaria. El caso es que descubrí que dos alumnas se estaban peleando con ella, señor. ¿Entiende usted la gravedad del asunto? Sí, pobres niñas. Y en esta etapa es cuando Alex hará visitas a todas las agencias de los medios para tener una presencia mucho más agresiva. Eh, no estoy muy seguro, porque así como hay agencias aliadas, hay quienes no me quieren cerca. Por ejemplo, los de Madeleine. Me hace sentido, hijo, pero siendo protocolario y cauteloso, te los vas a echar a la bolsa. Por eso estaba pensando que para unificar todas las agencias, debo de poner en la mesa un tema que sea de interés común. Ah, no hace sentido. ¿Y qué tema es ese? Pues sería que, bueno, si llego a la presidencia de la API, pienso apoyarme en la tesis de Alicia para motivar a las agencias que promuevan las marcas ciertos apoyos sociales. Tavi le ve el lado bueno a todas las cosas. Por lo que es un blog, te dicen las ventajas de ser gordita o flaquita. Por ejemplo, si eres el team delgado, come sin culpa. O si eres el equipo contrario, siempre habrá de dónde agarrar. Conoce más divertidas situaciones en su infografía. Antes muerta que lichita. Es mi vida content. Todo el entretenimiento en tus manos. Te recomiendo que controles tus arranques o vas a terminar como una verdadera tonta al lado de Gutiérrez. Ah, no. Antes muerta que verme como una pelotuda al lado de esa botarga. Te recuerdo que te di la cuenta de Mikann para que demostraras lo que tanto dices, que la publicidad corre por tus penas. Pues sí, corre, ¿eh? Sí, corre. De hecho, mira, ¿eh? Ahí se ve, ¿sí la ves? Se ve, se ve corriendo la publicidad. Luciana, esmérate. Yo estoy dispuesta a seguir orientándote, pero debe seguir al pie de la letra mis consejos. Ay, a ver, ¿y de cuándo acá tanto interese en apoyarme? A ver, yo sé que entre mi tío y tú hay mucha confianza. Por eso eres la directora de la agencia. No te confundas. Mejor no preguntes y acepta mi ayuda desinteresada. Ok, de acuerdo. Ay, y por cierto, mi tío me dijo que me iba a dar un puesto de acuerdo a mi estatus. ¿Qué pasó con eso? En esas estoy, Luciana. Pero tú también tienes que cooperar. Así que no dejes de lado esa vena creativa que tienes. Ahí está. Y una vez más, Alicia Gutiérrez, paladina creativa de Icónica, mete una nueva cuenta a la agencia. No sin antes dejar por los suelos a su archirrival, Luciana de Toledo y su dragón. Bueno, no, era muy difícil. Ella nunca había presentado nada en forma. Era natural que se hiciera bolas. Más allá de lo mal que ella lo hizo, tú lo hiciste muy bien, así que te felicito. Gracias. Yo sé que ella hace sus perradas, pero eso de obligarla a comer croquetas de perro, por muy premium que sean, estuvo fuerte. Pero no creo que más fuerte que todo lo que yo me he tenido que tragar en tantos años para estar aquí, en este puesto. Esas son palabras muy duras. A lo mejor, don Elías, pero no estoy dispuesta a volver a pasar por eso nunca más. Aquí está el sándwich y las tortas de la mesa treco. Y no me lo tomes a mal, pero pon mejor cara, porque si sigues así, la gente va a pensar que las vas a morder. Aquí tienen sus tortas, pobre. Gracias. No, gracias a ustedes. ¿Y qué cara quieres que ponga después de la ninguneada que me diste con eso de darle a trabajar el carrito al chanclas? Mira, puede que el chamaco te caiga en el hígado, pero ahora que se case con Magos va a ser parte de la familia. O más bien, ya es, porque bien que mal, es el papá de Jimenita. Pero todavía no es el marido de tu hija, ni tampoco se ha ganado a mi nieta como Dios manda, como para andarle haciéndole caravanas al fulano ese. Ándale, ¿ya? Llévalo a la mesa a cuatro. Sonríe. Órale, órale. Permítame. Gracias. Ay, este es el día que más mesas se nos ha llenado. Si seguimos así de bien, vamos a tener que buscar un ayudante, pues digo, para no quedarle mal a la clientela, ¿no? ¿Qué ayudante ni qué nada? Yo puedo con las mesas y con todo lo que haya que hacer. ¿Faltaba más? Sí, un momentito. La cuenta los dos. Órale, arráncala. Arráncala. Y ahora sonríe. Aquí tienen usted. Y no me resongues, ¿eh? Porque no te estoy pidiendo permiso, Nachito. ¿No? Al rato que baje la clientela voy a salir a hacer unas cosas y me da permiso la patrona, ¿verdad? Claro, como uno no tiene aquí ni voz ni voto. A ver, ambos dos, vengan para acá. Es intrascendente y además no vende, Alex. Me parece bien que implantes nuevas pautas de trabajo en esa agencia, pero eso del tema social, no sé, no me parece que haga sentido con respecto al API. Bueno, pues a mí me parece muy bien. Tu padre tiene razón, Alex. No se trata de llegar a arreglar algo que no está descompuesto, ¿no? Bueno, pero a ver, esperen, el que va a dar la cara soy yo. Así es. Y Roberto será quien te cuide las espaldas. Y él también ya dio su opinión, ¿eh? Sí es. Y me parece primordial seguir el consejo de quien ha llevado al API y donde está. No acepto mentiras. Me informaron que ustedes tres se estaban golpeando. Sí, señor director. Tal cual. Así fue. Por lo mismo, deben recibir una reprimenda. En esta preparatoria, no voy a aceptar el bullying por ningún motivo. ¿Está claro? Señor director, me parece muy justo que a las niñas les aplique un correctivo. De lo que no estoy segura es si... si Dafne provocó ese pleito o no. Ya no empezó, señora. Fuimos nosotras. Yo no hice nada, mamá. ¿Verdad que no? No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilas, tranquilas. Ya pensaré en su reprimenda. Por ahora regresen a su clase. Ah. Y las voy a tener bajo estricta observación. Sí, señor. ¿Lo hicimos bien? ¿Sí estuvo bien? No estuvo mal. Muy tierna su actuación. Casi yo me creo que la boliada era yo. Bueno, ya hicimos lo que querías. ¿Sí nos vas a devolver nuestras cuentas de Facebook? ¿Aquíaste? No, todavía no, fíjate. Trégueme unas papas dobles con salsa y lo voy a pensar. ¿Va? Ay, yo no aguanto los pies, caramba. Buenas. ¿Qué, señor? ¿Ya le dije que podía pasar? No, pero es que... Permítame, por favor. Ahora sí, pase. Venía por... ¿Venía o vengo? Pues vengo, ¿no? ¿Poliza? Aquí está. Vamos a ver. Aquí está. Una identificación oficial, por favor. Aquí tiene. Gutiérrez, aquí está. Pues mire, don Achito. El dinero de su siniestro, pues, ya está. Bendito sea Dios. Me habían traído a la vuelta y vuelta. Hasta por eso había dejado de pasar mucho tiempo para regresar. Es la enésima vez que me presento aquí. Bueno, pues ahora nada más tiene que comprobar que sí le chocaron. Porque ya sabe, el que pega, paga. Pero sí me chocaron, señor. El perito ya lo evaluó. ¿Qué número de perito? Ay, pues, ¿yo qué voy a saber eso, hombre? Búsquenle ahí en su pantalla. Pues, es computadora, no bola de cristal. Además, el cristal no está lento. Es su palabra contra la de la aseguradora. ¿Quién, Terenus? Se anda haciendo mensa para no pagar. Pero, a ver, ¿no me dice que ya está ahí mi dinero? Pues, de que está, está. Pero nada más falta que se lo quieran dar. También usted, ¿para qué se aseguran compañías patitas, hombre? ¿A lo que sigue? Ay, no te entiendo, Alicia. La campaña Grimaldi se aprobó hace mucho tiempo. Lo sé perfectamente y también sé que estamos a punto de lanzarla. Entonces, ¿qué más cambios quieres que le haga? Ya déjalo así. Solo hay que presentarla y listo. Ay, no, no me termina de convencer el eslogan. Por favor, si eso fue lo primero que se autorizó. Zapatos Grimaldi, otro nivel de elegancia. No, 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 pues no, no me gusta. Pues, ¿cuánto lo siento? Pero yo no voy a cambiar ninguna coma. ¿Ya cumplí? Ya me voy. Claro, claro que no le vas a cambiar nada. Y si tienes algún problema por los cambios, ni te preocupes, ¿eh? Total, en mí recae toda la responsabilidad, ¿no? ¿De verdad vas a cambiar la campaña? Te salió bien con Oky-Oki, pero piensa que te estás arriesgando. Don Elías, no se preocupe. En realidad, solamente pensaba darle un toque más. A ver, ¿qué le parece? Zapatos Grimaldi, tu pasaporte a otro nivel de elegancia. Ah, me mataste, está buenísimo. Pero la decisión es tuya, ¿eh? Porque los asesores, mira, somos de un palo. Ensañarse con alguien por ser diferente o más débil es infame. Mira, madre, y si soy víctima de burlas y de golpes, es por tu culpa, ¿eh? Por haberme metido en una prepa normal. Por eso te incisí tanto con la prepa en línea. Lamento mucho que te haya pasado todo eso. Pero no pongas eso de pretexto. Si bajaras de peso, si te vistieras como una señorita decente, pero todo lo que te digo te entra por uno y te sale por el otro. Lo mismo me pasa contigo, madre, ¿eh? Te lo dije y te valió gorro. Me voy a cambiar para la petición de mano. Y tú deberías hacer lo mismo. Ajá. ¿Qué? Ay, ahora sí vamos a escribir en el blog de Zafi un nuevo tema. Flacas versus gordas. O sea, tipo esqueléticas contra peso, güey, tal güey. Esos hijos de la mañana si hasta parece que les pagan por fregar gente, no para arreglar broncas, ¿no, hombre? ¿Qué tanto dices, Nachito? Mujer, nada, yo me entiendo. Abuelito, ¿quieres que te sirva un café? Me quedó muy bueno. Sí, mi hijita, muchas gracias. Ah, yo también uno, porfas. Entonces, ¿qué, doña Elsa? ¿Cómo me fue con las cuentas? ¿Tiene alguna queja o a todas márgaras? No, no, ya lo chequé, muy bien, ¿eh? Se vendió muy bien. Para ser tu primer día, pues, no estuvo nada mal. ¿Y si ya viste que es bien trucha, mi chanclitas? Ahora que para que no ande con esas sojeras de mapache, pues, se debería de quedar a dormir en la casa. Digo, en lo que encuentre algo más cerca de acá y así no se tiene que levantar tan tempranísimo. ¿Verdad que tú estás de acuerdo, Jimena? Ya está, abuelito, ¿te oí? Ya ves, dice que ya está. Que hasta ahí ya va a apoyar con todo el chanclas para que se quede con nosotros. Ay, pues, es que como quiera mi chamaquia está contenta con su jefecito cerca. Pues, no es por nada, pero si me dan chance de quedarme con ustedes, más allá de tener donde echarme una pestañita, pues, me gustaría para estar cerca de la Jimena. ¿Te traigo un pastelito? ¿Un pastelito? Sí. Ah, pues, ¿ya ves cómo te quiere tu papá, mija? No, de que la quiero, la quiero. Y, pues, con eso de que yo apenas me enteré que soy su papá, soy yo de ella, pues, quiero recuperar el tiempo con mi escuinclita. Creo que mejor seguimos platicando después, ¿no? Porque Nacho y yo tenemos que llegar a tiempo a la pedida de mano de Lichita. Lea y les encargamos el negocio. Sí, yo me voy con ustedes. Vámonos, marido. Vámonos. Ay, perdón, perdón. No, pues, no pasa nada, suegro. Ay, no estás delicado. Pues, me loco. No, pues, no salió, pero ahí vamos. Caramba. Ya, Lich, camarita, ¿te acuerdas cuando lo único que tenías que ver con pedir una mano era acá, cuando le hacíamos al pocarito? Es como olvidarlo. Y ahora ahí voy, ahí voy al matadero. Ay, vas no nomás por la mano, sino por el resto del cuerpecito, de la Lucianota. Ni me digas, ma, que estoy, mira, así de no presentarme y fugarme de monje tibetano o algo así. Pero no me puedo echar por atrás. Ah, pues, es que es una locura, camarita. O sea, ¿pa' qué sigues con eso? Vas a acabar rompiéndole su corazón a la guachita. Es gauchita, no guachita. ¿Y yo qué dije? Guachita. ¿Y cómo es? Gauchita. ¿Y yo qué dije? Ah, ya, por favor, gauchita, de gaucho, gauchita. Ah, sí. Últimadamente, ¿tú por qué te preocupas por guachita? Digo, digo, por Luciana. ¿Eh? ¿Quién, yo? Sí, tú. Este, a ver, a la camarita. Nomás digo porque es mala onda. Pero es muy tu vida, muy tu boda, muy tu vida, muy tu guachita, muy tu calavera. Suerte, matador. Órales, al matadero. ¿Vas? No, espérate. Órales. No, de verdad. Perdón, perdón, tu bendición. No, 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 no. Es que tú no puedes. Órales, como los hombres, camarita. Órales. Adiós, adiós. No, quiero que la nota sea fabulosa. Y saquen toneladas de fotos. No me vayan a hacer quedar mal. Bueno, este, empecemos, por favor. Ante mi familia y la familia Gutiérrez, quiero pedir formalmente la mano de su hija, Alicia. Alicia, ¿quieres ser mi esposa? Sí. Al fin llegó este día tan anhelado. Se nos casan, Nacho. Así es, vieja, pues, ya estaba de Dios. Champán, champán para nuestros invitados. Gracias. Brindaremos por los novios. ¿Se puede, señora directora? No pensé que todavía guardaras recuerdos de nuestro matrimonio. Déjate de mí. Déjate de mí la otra más. De todas formas, muy pronto me voy a ir muy lejos de aquí. Con gusto. Confórmate con saber que me voy a ir muy lejos. ¿Y al cojín? Es falta, ¿no? Ay, ¿qué pasó, mía chancla? Te voy a traer una almohadita para que no te me vayas a torcer. Sí, qué bueno, porque luego me duelen las verticales. Se dicen cervicales. ¿A poco? Orales. Qué bueno que me dices, hija. Gracias por educar a tu padre. Desde que me enteré que tu jefatura estaba embarazada, sabía que iba a tener un bebé rete inteligente. ¿En serio? Es clarín. Es más, hasta me imaginaba que ibas a ser niña. ¿Cómo? O sea, ¿tú siempre supiste que yo iba a nacer? Que yo sepa, tú apenas te acabas de enterar que yo existía. Ay, caray. No, pues, lo que pasa es que... Lo que está pasando es que... ¿Para qué me entiendes? Yo... ¿Qué onda, qué onda, qué onda? ¿De qué hablan o qué? Y bueno, ven a todos aquí reunidos. Me llena de una inmensa felicidad. Pero nos está faltando algo para cerrar esta tarde tan romántica, ¿no es así, Roberto? Sí. Claro. Sí. Yo, en realidad, no quiero echar a perder esta celebración. Pero... Tengo que ser sincero. Luciana. ¿Sí? Yo no puedo. Vaya, 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 vaya. Y a mi príncisa se caja y soy el único que no está invitado a la fiesta. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Porque te ves. Y es que amarte me hace fuerte Y es que amarte me hace fuerte Y es que amarte me hace fuerte El detrás de cámaras huele a boda Descubre qué pasó durante la pedida de mano de Alex con Alicia y Roberto con Luciana Un momento crucial para la tenenovela Y si aún no conoces el espacio de Ximena Visítalo y únete a la comunidad de SeñalTN Está padrísimo Todo en lichita.com Tengo un recado de parte de la tele Ya me estoy en hora de que los peques Nos vayamos a la...